Tú me decías que me ibas a amar eternamente Me mentiste a la cara y cortamos finalmente Y nos pasa el tiempo, baby lo siento Una llamada fuera suficiente, pero no lo intento Después de la primera vez, me robaste a mi coraito Te recuerdas el medallo, las promesas que hicimos Escuchando la canción que te dediqué Recordando los sentimientos que te confesé Y viendo todas las fotos en el TVT Mami, te extraño Y partimos sin explicación Fue algo más que una relación ¿Cómo llegamos a esta posición? Chiquito te extraño Pues baby, si te llamo Me contestas Podemos hacerlo de nuevo Otra vuelta Como quieras So baby, si te llamo Me contestas Podemos hacerlo de nuevo Otra vuelta Como quieras Como quieras Como quieras Como quieras Como quieras So baby, si te llamo Me contestas Podemos hacerlo de nuevo Otra vuelta Como quieras Como quieras Como quieras Como quieras Gracias por ver el video.